¡Ay, ay, ay! ¡Que sepa whisky! ¡Que sepa whisky! ¡Ay, ay, ay! Yo tenía mi lirio rojo bien adornado Con una rosita blanca muy aparente Bueno, bueno Ay, yo tenía mi lirio rojo bien adornado Con una rosita blanca muy aparente Pero se metió el verano y lo ha marchitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Se marchitó mi lindo lirio, mi blanca rosa Tendré que soportar martirio y terribles cosas ¡Hey! Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Por eso estoy desconsolado Al ver que me dejó tan solo ¡Adiós! ¡Ve! ¡Ve! ¡Está la noche sabrosita! ¡Qué cosa! ¡Eh! ¡Ya le tomas! ¡Ay, Dios mío! Salud especial para los bellitos apuntos ¿Quién Colombo Sierra? ¡Ay, hombre! ¡Oye, Luis Arisa! ¡Con cariño! ¡Me la mando, me la mando! ¡Me la mando! ¡Me la mando, me la mando! Pero se metió el verano y lo marchitó Por eso vivo llorando al verme solito Se marchitó mi lindo lirio, mi blanca rosa Tendré que soportar martirio y terribles cosas Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Por eso estoy desconsolado Al ver que me dejó tan solo Por eso estoy desconsolado Al ver que me dejó tan solo ¡Ey! ¡Claro! Por eso estoy desconsolado Al ver que me dejó tan solo Tan solo, tan solo Tan solo, tan solo, tan solo Tan solo, tan solo ¡Ey! ¡Claro, compadre! ¡Si es que! ¡Claro, compadre! ¡Claro, compadre! ¡Claro, compadre! ¡Claro, compadre! ¡Claro, compadre! ¡Claro, compadre! ¡Suscríbete!